buenas tardes una vez más aquí en un café con quijote y hoy tenemos a una invitada muy especial muy crack que nos va a contar seguro que cosas muy curiosas buenas tardes zule qué tal estás buenas tardes rodrigo qué tal mira aquí con mi cafecito también muy bien efectivamente cargadetes que los marqueteros somos muy cafeteros sí yo la verdad que soy muy cafetera y me gustan cargaditos sí así que pues nada pues nada mi gran primera pregunta que le hago yo a todos mis invitados es quién es zule pero más que nada de dónde viene de dónde viene zule cómo era de inquieta y que le llevo a lo que es ahora uf preguntaza pues a ver yo soy zule soy madrileña muy castiza y yo vengo de fíjate del mundo del arte yo vengo del mundo del arte yo mi pasión era el arte yo quería ser pintora pintora poeta así muy bohemia entonces nada pues me metí en la carrera de bellas artes después de pasar por la escuela de por la escuela de artes me metí en bellas artes y estuve pues ahí estudiando hasta que descubrí pues que pintar lo que era la vida de pintora pues me aburría un poco y el mundo del arte pues me dejaba un poco como indiferente o sea me gusta el arte pero el mundo del arte me parecía muy aburrido sumamente aburrido esto lo he podido yo entender después con el tiempo en aquel momento era un dolor porque no sabía que me pasaba tuve que pasar mucho tiempo entonces decidí empezar dentro de la carrera a estudiar a derivar en vez de la especialidad de pintura a derivarme hacia digital entonces empecé a estudiar fotografía vídeo 3d y aquello pues me fascinó muchísimo y como además mi pareja que hasta el día de hoy sigue siendo la misma era diseñador pues empecé a ir a unir diferentes cosas tuve un tiempo haciendo vídeo arte y todo eso pues me llevó al mundo digital varias cuentas entonces bueno después de diferentes episodios de mi vida de viajar de tal empecé a trabajar en el mundo del diseño no era exactamente lo que yo quería hacer porque también hay descubrir que un diseñador no es un pintor ni un dibujante es un ilustrador ni o sea que hay como muchos matices dentro de ese mundo que nos parece lo mismo un ilustrador que un diseñador y ojo puede ser ilustrador y diseñador o no entonces bueno pues fui conociendo diferentes perfiles y y bueno por casualidades de la vida en un momento en el que yo necesitaba curro pues me surgió trabajar como community manager entonces empecé a trabajar de community manager que la gente no sabía qué era eso y un poco venía ya de esa vida después lo que te digo por mi pareja que estaban hablando de la publicidad y era una cosa que se empezaba a despuntar y me dijo oye tú con tus habilidades quizá podrías estar interesada en trabajar algo así entonces me surge una oportunidad y desde el día uno fue como si esto es lo mío lo encontré porque hay que diseñar pero no también como un diseñador entonces todas mis habilidades de diseño de dirección de arte pues subieron de nivel de repente vale no sé si es difícil de entender a lo mejor pero oye para ser community diseñas trabajas con diseño condición de arte pero no es exactamente el trabajo de un diseñador y entonces ahí yo me muevo muy bien escribes pero no eres exactamente un redactor haces creatividad pero no eres un creativo entonces era como un conglomerado de cosas así que me iban muy bien y hasta hoy eras un conglomerado de cosas que me hacen muchas pero no es de ninguna no es de esa era algo nuevo ellos que me considero como súper primera línea o sea de los que fuimos ya te digo es que yo estaba allí en en el primer sitio que trabajé si te lo cuento alucinas porque era una discoteca era una discoteca muy grande una discoteca de madrid importante con un reto gordo porque tenía en ese momento muy mala reputación había terminado una etapa y entonces yo ahí pues aprendí lo que es crear una reputación online generar demanda de un producto crear un concepto era todo un terreno virgen y nadie sabía lo que tenía que hacer en facebook y entonces yo aprendí mucho allí también teníamos un director de marketing pues que sabía mucho de muchas cosas no y el equipo al final pues fuimos aprendiendo sobre la marcha eso luego pues me llevó a otras experiencias profesionales ligadas al mundo de el ocio nocturno de los festivales de las tiqueteras pero pero bueno yo siempre siempre me gusta contar esta historia de dónde empezó y ya te digo no es que sean un conglomerado de cosas que no es al final nada sino que se creó ahí un poco el conglomerado de cosas que necesita los skills que necesita un community manager son todo sin tener que llegar al nivel específico de ser un redactor un creativo pero se necesitan muchos skills pues fíjate está bien que hables de eso del community manager porque yo el community es como que es la persona que interactúa en las redes con todas las personas que hablan en esa publicación yo luego por ejemplo bastante tiempo después estuve trabajando en una agencia de publicidad grande como freelance y lleva una cuenta de gran consumo de alcohol precisamente ellos me cogieron por mi experiencia previa en todo esto que me daban textualmente vale cosas de agencia de policía community canalla vale community canalla entonces que pedía la marca canallear canallear y si había comentarios sobre todo en twitter o sea mi trabajo sobre todo se centraba en twitter tú fíjate porque facebook e instagram que ahí ya estaban a su apogeo total pues iba todo con pago iba todo con campañas muy medidas y entonces ahí yo pues prácticamente no entraba solamente da un apoyo pues pues eso de si había comentarios y demás pero en twitter el cliente lo que quería era dinamizar y conseguir conversación engagement canalla y ahí te puedo contar muchas anécdotas porque ahí se deja solo al community se le da mucha responsabilidad y hay muchos ojos mirando hay mucha presión porque todo lo que sucede en redes lo ve todo el mundo lo ve el director corporativo de la marca lo ve el director de cuentas de la agencia lo ven los otros creativos entonces el community es una persona muy poco comprendida y es un perfil que yo bueno yo he formado muchos communities de hecho el febrero pasado estaba con un grupo de 10 personas formándola lo tuve que parar porque tuve un momento personal una cosa familiar y tal lo tuve que parar y creo que ya va siendo momento de reactivar o sea yo tengo en mente en el futuro no muy lejano tener una academia de los mejores communities porque yo me considero una community ante todo fíjate que ya no hago trabajo de community yo pero y he trabajado para salir de ahí porque es lo que te digo que es un trabajo 24-7 donde hace falta poner mucho y donde se te dan muy pocas palmaditas en la espalda bueno está el dominio público joder community en twitter una de las cosas que más me han gustado en todo mi pues por ejemplo en esta cuenta que te cuento de que había que canallear era que gente que entraba como hater se acababa yendo como fan vale creo que eso es lo que tiene que hacer un community fíjate bueno y pero en el fondo también te mola dar caña y sentar a uno y decirle guau se ha oído aquí el zasca o no pues depende ahí es como un comercial yo siempre digo joder los comerciales yo ahora estoy trabajando mucho con gente de ventas ¿no? y hay que tener mucha sagacidad la sagacidad se tiene se trabaja y se no sé cómo decirte el community también ¿sabes? se lleva en directo en real time eso no te lo puede dar un guión no te lo puede dar un calendario no te lo puede dar un superior eso estás tú ahí y tienes que saber qué respuesta da y entonces yo no estoy muy de acuerdo en algunas respuestas zasca que dan ciertas marcas al usuario hay que saber hacerlo con mucha gracia y ahí tiene que estar el equipo la marca y el community no dejar la community ahí solo a a darse de estés con la gente claro y bueno cuéntame 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 alguna anécdota que digas guau aquí la lié parda o aquí salí o aquí se pudo liar parda y lo reconduje y salí haciéndome la ola cuéntame cuéntanos cuéntanos pues con esta marca eh tuve una patina muy gorda eh no lo recuerdo bien os lo voy a contar no lo recuerdo bien 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 porque hace ya tiempo pero el caso es que metí la pata con temas relacionados con un partido Madrid-Barça boh puse algo en catalán mal que era valenciano y de repente a las 9 de la noche haciendo una tortilla de patata y tal para mis hijos entré para ver que tal iba la cosa y tenía una liada ahí mortal mortal o sea por eso no recuerdo exactamente si es que fue una respuesta a un tuit si es que el tuit no sé qué pero había dado la casualidad y entonces se me había mezclado Cataluña el Barça eh palabras mal o sea una liada brutal y entonces no me acuerdo cómo lo reconduje con dos tuits y al final la cosa no fue no fue a más o sea lo paré así no sé me lo explicó mi marido que estaba conmigo haciendo la tuit y me dijo hostia me he metido la pata bien luego tuve una muy graciosa eh que estábamos probando una herramienta de programar con la social media manager estábamos probando una herramienta para programar cositas y tal y a mí se me escapó un hola que hace yo estaba probando o sea un hola que hace bueno pues fue el tuit que tuvo más interacción de todos en el trimestre en el reporte y esto sentó mal a los creativos esto sentó mal sentó mal claro porque era muy mal cero original no no al contrario porque funcionaba muy bien lo que eran las gilipolleces los memes en aquel momento que todavía no estaban o sea y entonces yo yo reportaba todo el tiempo y la social media manager reportaba a los creativos y a los creativos les sentaba fatal porque querían hacer una especie de humor intelectual super centenial no sé a mí me debían de ver vieja o algo así entonces yo les decía oye que es que la gente quiere chorradas he puesto la que hace pues que hace pues venga pues no sé cuántos y un poco ahí se veía la tendencia a la gente y esto le cuesta mucho entenderlo a las marcas la gente quiere hablar y quiere hacer gilipollas y quiere tonterías y quiere cosas también importantes pero una marca de alcohol haciendo un humor súper sesudo rollo pues mira la verdad a mí se me antoja un poco y entonces no había engagement entonces yo les decía a los creativos el engagement está aquí está cuando decimos tonterías cuando ponemos una chorrada en cuanto nos ponemos serios la gente sabe nosotros bueno pues a veces esa lucha del community que es el que está ahí viendo lo que a la gente realmente le hace gracia y el creativo que tiene su idea de lo que la marca tal ahí surgen problemas y ahí hay jerarquías y ahí pero al final el community es el que está es el que tiene la información verdadera del pulso de la calle digital que puede ser un twitter pero es verdad que al community lo dejan muy solo en plan de o sea le dejan mucha mangancha en hacer lo que quiera o eso es muy raro no eso es muy raro vamos por lo menos en mi experiencia o sea yo te puedo decir que en este caso concreto que estamos hablando en esta campaña que era con una agencia muy grande había una marca de letras muy grande yo además era freelance entonces bueno pues siempre había como un control férreo un protocolo muy bien hecho porque ese protocolo yo luego me lo llevo a cliente pequeño y funciona como un reloj suizo pero no tienes ninguna pero eso está bien yo creo que es necesario yo creo que es necesario yo por ejemplo en esta discoteca que te comentaba pues yo yo trabajaba con una chica y yo era la responsable y ella era la community entonces yo en twitter le daba mucha libertad a la hora de poner el contenido hacía cosas que a veces no estaban del todo medidas pero bueno era una marca como más flexible pero cuando estamos hablando de gran consumo me parece bien hay que hay que estar ahí claro supongo que en community lo que sí que es súper importante es el tema de las las pérdidas de reputación y demás lo que puede pasar ahí cuando los momentos de crisis de crisis como debe actuar y demás ahí en la discoteca en la que estuve que estuve cinco años ojo hacíamos eventos de marca con marcas de primer nivel trajimos a artistas que alucinarías allí hicimos cosas chulísimas en este sitio parece que por decir que es una discoteca pues no ahí había a nivel de marketing un movimiento como de agencias o sea todos los fines de semana había que uy se me ha ido la pregunta que no me has hecho me he puesto algo mío no no de lo de las crisis de reputación y demás eso es entonces nos encontrábamos muchas crisis de reputación pues de todo tipo de ir de aquí y el de la puerta y todo eso aparece en las redes entonces ya no es una cosa que nadie vea es una cosa que están ahí las reseñas los comentarios entonces ese trabajo era ultra pormenorizado y teníamos un protocolo de respuestas escritas y por ejemplo un gran consumo también se tiene un protocolo de respuesta un protocolo de derivación pues se recibían muchos mensajes de colaboraciones de quiero ir a tu sala a tocar entonces todo eso hay que gestionarlo y por ejemplo cuando se trata de una empresa imagínate B2B o sea de servicios que tenga mucho movimiento pues todo eso es redirección de community y hay que trabajar y cuando se te lía pues hay que ir siempre a tu responsable y hay que tener un protocolo hay que saber qué es lo que hay que hacer yo ahí la verdad que he trabajado mucho he trabajado bien y en general tengo que decir que no se me ha liado mucho y he tenido todos los colores fíjate que curioso como empezaste en el mundo de las bellas artes y has ido derivando ahí a community y encima te encanta ahora hablaremos de lo que te dedicas ahora actualmente y porque también es súper interesante pero me mola eso y estoy porque tiene un componente que si tú lo vives así yo siempre lo he vivido así con mucha vehemencia que es mi digamos mi sello distintivo siempre le ha gustado al cliente oye esta tía lo vive y es que me lo está contando y es que tiene que ser así desde el primer cliente era como que lo tenía claro porque es un contenido o sea una estrategia de contenidos tiene que ser un concepto creativo hay muchísimo que hacer creativamente en todo lo que es el mundo digital por eso yo trabajo bien con equipos técnicos y yo soy muy técnica pero siempre tengo ese nivel de gran concepto y el community tiene la posibilidad de crear un papel crear un tono de comunicación escribir o sea yo te puedo decir que de canalla bueno pues ahora mismo estoy llevando oye clientes a nivel de dirección de contenidos o sea ultra frikis o sea a nivel técnico de cosas que te morirías o sea de imágenes de tecnología de biotech de subvenciones de dinero europeo de financiación que imagínate el tono entonces ese recorrido creativo que tú puedes dar al ámbito del community management a cómo generar una dirección de arte potente con el diseñador y cómo ir plasmando todo esto desde lo visual la escritura o sea puedes trabajar también con fotógrafos con otros artistas entonces para mí cuando yo llegué allí a este primer sitio y vi todo lo que se podía hacer dije hostia pues esto esto es muy creativo esto a mí me encanta claro está claro has pasado ahí del arte aburrido que es verdad que el mundo del arte es muy aburrido pero además y es muy subjetivo porque como dices tú pintora no veía nada porque claro los pintores buenos son buenos cuando están muertos con lo cual claro o sea es así o sea Van Gogh fue bueno cuando murió en su momento conozco a algún pintor conozco a algún pintor que le ha ido muy bien se llama que un vecino yo vivo aquí en la sierra que tiene una casa y que está borradísimo y yo le digo pero bueno a ver para cada cuadro de estos ¿cuánto vale? 13.000 20.000 tengo un amigo que su madre además es muy mayor o sea tendrá ya 75-80 años y vende cuadros a 4, 5.000 6.000 euros abstractos preciosos y yo ahora lo veo desde mi experiencia en marketing y digo joder que bien me vendería yo ahora como artista o sea yo ahora sabría vender mis cuadros y sabría esto pero el mundo del arte a mi juicio y me podéis llamar petarda o lo que queráis es aburrido porque te explico porque todo el final va a mostrar tu trabajo en una galería imagínate hacer una gran inauguración y todo el mundo está con la copita de vino porque siempre son copitas de vino con la comisora de los labios la copita de vino que bonito el cuadro tal cual cual pues a mí de verdad o sea yo me ponía y decía esto no me sin embargo me salió una campaña de Chris Brown que apareció de repente en Shoko pues a mí se me pone el corazón así o subir post de mi agencia y tener 1500 likes en Instagram pues hostia me levanto yo del arte me acordaré siempre que fui una vez a Arco hace 20 años y dije no vuelvo más a esto porque me pareció una tomadura de pelo cosas que veías así que te aprecio que es y veías unos precios que decía pero qué locura es esta o sea qué locura es esta o sea hombre a mí mi paso por la carrera y por por toda esta experiencia sí que es verdad que yo entiendo bien el arte y entiendo bien el arte contemporáneo lo vivo me gusta y entiendo a las personas que no lo entienden entonces hay un gap muy grande y esto lo sabemos desde que somos estudiantes de Bellas Artes entre lo que nosotros como artistas hacemos y lo que la gente recibe y por ejemplo en otras áreas culturales más underground si quieres en las que me he ido moviendo todos estos veintipico años desde que terminé la carrera creo que está mucho más cerca del sentir de las personas y al final pues yo me he ido derivando hacia ahí es decir bueno está claro que es que el arte es muy es muy subjetivo el arte contemporáneo pues está en una esfera de las ideas y de la realización de las cosas que la mayoría de la gente no entendemos y está bien porque oye la gente no tiene porque no tiene por qué hacer un esfuerzo extra para entender algo si no lo entiende sin embargo lo que te digo veo otras manifestaciones que son también muy válidas a nivel de culturales y de joder que aportan donde la gente pues se encuentra más cómoda y yo pues quiero estar cómoda también la verdad quiero poder comunicar cosas y que la gente las entienda la verdad claro pero yo en historia de arte era de 10 en el instituto y todo eso a mí me flipaba y tú llegabas ahí como que sabes ves ahí cosas como no sé asurdeces es que me acuerdo un cuadro que se llamaba azul y era un cuadro azul no sería Dave's Klein el azul Klein no sería Klein no 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 y punto y valía además en pesetas es que me acuerdo siete millones de pesetas y digo pero estamos locos digo si es un lenzo azul y luego el siguiente tres un lenzo azul con tres rayas blancas el siguiente siete un lenzo azul con siete rayas blancas y así y cada uno valía siete o ocho millones de pesetas pues tú fíjate el pintor se los vendió todos igual es mi vecino no lo sé claro y yo diciendo digo pero esto qué es qué tema o sea dije bueno pues te imagínate como estudiantes no sé qué bien algo hubo en Valencia creo que fue no sé qué exposición que había un charco y la obra era un charco en el suelo tenía así una una vallita y la obra era un charco se llamaba palimxesto palimxepto palimxesto no sé cómo se dice esa palabra y ahí hubo una televisión después porque yo realmente entendía la obra y dije hostia entiendo el arte contemporáneo otra cosa es que me parezca bien o mal o me parezca bien o mal el arte o sea el precio o el lugar pero lo entiendo o sea entiendo lo que el artista está queriendo decir y yo no quiero hacer esto ¿entiendes? entonces ahí vas quebrando y te vas dando cuenta de bueno yo la verdad que te digo la verdad yo cuando terminé la carrera estuve viviendo en Barcelona un periodo no muy largo por desgracia porque tuve una historia aquí de familia me tuve que volver y bueno ya pues me quedé embarazada tuve a mi primer hijo y demás y todo ese tiempo para mí fue duro porque no sabía qué dedicarme y al final pues desemboqué en esta experiencia como community y eso fue lo que a mí me encarrelo porque luego fui ya queriendo más o sea ya no era community ya hostia a mí es que me gusta esto de las marcas pues voy a ver me gusta mucho esto del marketing digital que no tengo yo una formación entonces a partir de ahí me fui formando y siempre he querido más más nunca me he quedado quieta tío nunca me he quedado quieta o sea y es que eso es un poco por mi problema bueno pero está ya me asiento en un área y lo tengo fácil para copar ¿no? he querido siempre a otro lado porque te aburres y quieres otro nuevo reto otra nueva cosa otro nuevo concepto y entonces digo vas aquí ahora paro esto también igual ya puedo hacer esto otro esto entonces bueno eso ha sido mi entonces ahora ahora actualmente porque yo te conozco en LinkedIn como un poco estratega de marca ¿no? que es ahí que entonces los otros retos te van a mucho estratega de marca y estratega de negocio me pone todo porque tú fíjate yo de de ser una persona de bellas artes pues se ha acabado como súper interesada en el mundo en el negocio y la verdad me parece curioso porque lo normal es oye pues que la gente se vaya como al arte porque no ha podido en su día porque oye haz algo que valga la pena ¿no? pero bueno ahora me dedico a a la estrategia en general ya no estoy tanto en el ámbito de la ejecución y de la y de hacer las cosas sino que me dedico más a trabajar con con CEOs básicamente con equipos directivos entender sus problemas a través de un framework que tenemos en una agencia pana de una metodología propia y una vez entendemos los pains los problemas las posibles soluciones pues diseñamos una estrategia normalmente esa estrategia las están ejecutando los equipos de las empresas con las que trabajamos y nosotros lo que hacemos es ser esa guía y ayudar en la implementación pues también con algunas cosas activamente ¿no? pues porque no llegue el equipo porque precisé pues una mano un poco más experta pero es verdad que nosotros ejecutamos cosas ¿vale? si damos servicios porque es verdad que también tenemos pero lo vamos haciendo ad hoc o sea hay clientes que no necesitan que ejecutemos a nivel agencia nada porque no lo necesitan pero hay por ejemplo proyectos ahora hemos empezado un proyecto en el que sí que estamos ejecutando un prototipo o desarrollamos todo tipo de soluciones realmente o sea tenemos un cliente con el que hemos desarrollado un SaaS a nivel prototipado una cosa súper tocha de IT que luego se lo hemos entregado a otra empresa de desarrollo para que lo haga con el cliente entonces nosotros somos al final ese elemento que permite al directivo poner foco donde tiene que ponerlo ¿vale? luego tenemos otro cliente con el que llevamos desde el principio que tiene su propio equipo de marketing pero es verdad que nosotros ejecutamos ciertas cosas para subir ese nivel y que tengan un marco de referencia ¿vale? cosas que pueden desarrollarse desde agencia pana entregables ¿vale? a nivel de servicio pues cosas muy locas argumentarios de venta funnels test growth o sea hacemos bastante growth automatizaciones service design prototipado de productos digitales hacemos bastante producto porque tenemos una pata ahí fuerte que es mi marido y nos echa una mano ahí pues internamente claro estrategias de control contenido estrategias de marketing pero es verdad que toda la parte por ejemplo de ejecución community management no llegamos hasta ahí porque ya son clientes que tienen su propio su propia estructura de trabajo en marketing y lo que necesitan es una guía o sea lo que hay es mucha necesidad de guía porque son contextos ya muy complejos o sea tenemos un cliente por ejemplo que que es es B2B ¿vale? pero desde hace unos poquitos años se ha ido como creando una división de producto orientada a B2B ¿sí? vale y es muy complejo el contexto es un complejo de healthcare pharma profesionales de la salud que es un en esos sectores complicados ¿sí? porque se juntan muchas cosas la administración pública ¿vale? entonces hay muchas cosas que hay que entender entonces el diseño estratégico que es al final nuestro core ayuda a estos directivos primero a la planificación estratégica y a los equipos a entender orientar y bueno definir qué es lo que tienen que hacer porque al final hay muchas tareas nuevas dentro de las empresas claro que las empresas ya no son como eran cuando yo empecé a trabajar claro es que eso eso es lo que quiero preguntarte porque me sorprende mucho que haya CEOs de empresas y como tú bien estás hablando de empresas tochas ¿vale? o muy grandes y demás y que están súper perdidos pero es que es normal porque vamos a ver una persona eso me refiero es normal que estén perdidos y que necesiten a alguien externo que diga esto es lo que vamos a hacer yo pienso que sí porque primero son líderes que asumen muchas áreas en las que no tienen una formación específica ejemplo marketing digital hay directores financieros CEOs que se han formado en negocio el marketing digital todo el mundo sabe de marketing digital bueno pues esto es una falacia es una mentira cordísima o sea hay directores de comunicación que no tienen ni idea de lo que es la parte más básica del marketing digital hay CEOs de startups que mucha de la fuerza de negocio la tienen en digital y tienen carencias ¿vale? el marketing digital es el es el primo feo o sea todo el mundo sabe del marketing digital y esto está causando muchos problemas porque el marketing digital es caro y los presupuestos son extremadamente ineficientes porque parten de estrategias que son extremadamente naives o sea son falsas entonces gracias a Dios está también cambiando un poco veo un cambio de signo en el mercado con el tema del growth yo soy defensora del growth a mí me parece una pasada creo que es de lo mejor que la pasa al marketing digital pero pensar que el growth es un ABC en un funnel y que se vende ha hecho mucho daño que automatizar un funnel es una chorrada que cualquier copy que pongas ahí vale o sea todas estas cosas se ha hecho una bola muy gorda que han hecho que estos líderes estos CEOs estos directivos desde la alta dirección crean que lo pueden manejar y no lo pueden manejar y luego también todo esto deriva por ejemplo el tema del producto o sea es que hoy en día todo es producto digital o sea mucho es producto digital que requiere de un marketing específico entonces como ves ya estoy hablando de muchas cosas y ya si esto te lo llevas a redes sociales promoción en redes sociales derivar tráfico o sea unas estrategias ya ecosistemas complejos de cosas se les va mucho la oye vale entonces el diseño estratégico tiene algo muy bueno cuando lo juntas con el visual por eso nosotros trabajamos en remoto 100% nosotros no trabajamos nada en presencial y es que todo el mundo tiene una foto y que tienes una herramienta visual para colocar cosas priorizar mover tal cual entonces todo esto cuando tú te lo llevas a una videollamada y está CEO director de lo que sea el director técnico la community no sé qué todos los stakeholders vale pues todos se enteran a la vez todos se enteran a la vez de lo que dice el otro este también es otro grandísimo problema falta de comunicación mortal en las empresas eso es brutal entonces el workflow de las empresas es como de locos muchas veces entonces nosotros llegamos a las empresas y como de alguna manera todo esto ya lo tenemos trabajado a nivel de framework o sea oye entro y lo primero que hago es esto todo el mundo dos horas con nosotros y te voy preguntando y lo voy colocando y al final y este ejercicio tiene un nombre entonces sobre todo creo que el valor de lo que hacemos es cambiar la mentalidad de las empresas no solo el CEO es el que empieza pero luego tiene que ir todo el mundo entonces tienen que ir adoptando herramientas terminología formas de trabajo yo creo que esto si es normal porque nos han tirado ahí al mundo remoto digital no sé qué tal y falta mucha cultura y yo la verdad ese será un parte de mi trabajo explicar tu trabajo así hablando en plata lo veo jodido porque llegar me ha hecho me choca mucho la palabra que has dicho de CEO de son líderes porque hay veces son líderes son los líderes sí pero que hay CEOs que son jefes y no son buenos líderes pero si tú encuentras un buen líder y lo convences para que la empresa le siga está guay pero claro llegar de fuera y decir esto va a ser así así y así gente que lleva mucho tiempo es que no lo hacemos así porque eso no tiene ningún valor date cuenta que llevo trabajando mucho tiempo con muchos profesionales a mi alrededor hablas con mucha gente he hablado con mucha gente de consultora esto no funciona o sea tú no puedes llegar ahí y es que no funciona nosotros trabajamos con el equipo para encontrar las soluciones a los problemas lo hacemos pactado entonces ese momento de entendimiento que te he contado es súper poderoso y no me canso de hacerlo llevamos trabajando así desde la pandemia desde después de pandemia más o menos porque claro nos encontramos en un momento que había que trabajar en remoto yo en ese momento estaba con cinco equipos trabajando imagínate que locura entonces tuvimos que desarrollar formas de trabajo que pudiéramos estructurar ya llevábamos trabajando en algo así tiempo pero la pandemia al final lo catapultó entonces yo esto lo he trabajado con equipos con los que he emprendido con equipos de startup con equipos internacionales mi marido lo ha testeado con equipos gigantescos de desarrollo porque trabaja en consultora grande con equipos de banca de ciberseguridad equipos de negocio y lo que la fuerza que tiene es que tú traes un marco neutral y una serie de preguntas y le das la voz a todo el mundo y todo el mundo puede en ese momento decir pues mira es que fulano es que la gente se empieza a tirar de los pelos bueno pero yo me encargo de esto yo hago esto otro yo trabajo con fulano vale muy bien entonces todo el mundo se presenta todo el mundo bueno pues más o menos entonces tú les vas haciendo las preguntas y cuando acaba la sesión al final de las dos horas es como una sesión de psicólogo o sea del nivel hola que tal pues yo soy fulano me cargo de esto hemos entendido que hay una serie de problemas estructurales que nos falta esto que hay falta de comunicación no sé dónde que tenemos no sé qué y esto genera un efecto muy activado en los equipos o sea me refiero que no me canso de hacerlo porque todas las veces que he hecho esto ha generado un diálogo y una forma de abordar el inicio del proyecto muy positiva solo me ha pasado una vez que una persona dos veces me ha pasado intente reventar todo el proceso desde dentro y no lo ha podido hacer porque es que al final las cosas van saliendo porque todo el mundo va viendo que esto está funcionando entonces nosotros nunca llegamos a un sitio y decimos no esto te hay que hacerlo así 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 no 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 que tú vas a haber hecho vas a haber formado parte de esta solución y lo estábamos haciendo entre todos la cosa es que luego nosotros como consultores sí que es verdad que sabemos extraer toda la información y proponer una estrategia una estrategia consensuada o sea cuando tú llegas con esa estrategia o esa solución todos más o menos ven reflejado ahí lo que han dicho entonces es que dan por su cambio peso o sea creo que tenemos una manera de trabajar a ver no puedo echarme flores pero ya está testada da resultado y la gente lo está necesitando porque es que hay que estructurar la cabeza de los equipos la cabeza pensante y las cabezas que conforman o sea el workflow de un equipo es fundamental pero sí que es verdad que te encuentras con gente que a veces se lo pasa un poco por el o sea o que incluso se siente muy agredida pero en el paso del tiempo va viendo que tú no vas a por nadie que es que esto es bien es bueno para todos y si en un momento dado alguien no puede desarrollarlo pues se busca una solución siempre tiene que ser una para que sea una solución a algo todo el mundo tiene que estar convencido si no no es una solución no pero y la gente la gente se abre ahí de forma guay en las reuniones a soltar o sea es como un terreno en el que puedes decir todo lo que quieras y le caiga bien o le caiga mal a alguien porque evidentemente no vas a decir este es un vago o esto o otro pero bueno yo trabajo con este pero con esta a veces que no me entiendo con este tal y la gente se abre así sí conmigo sí porque ya date cuenta que yo ya llevo mucho tiempo yo cuando el tiempo que estuve con el método Zulesan yo ya estaba con este framework lo que pasa es que se lo hacía a emprendedores o a equipos muy chiquititos y la gente tiene una idea de su problema vamos a decir te pongo un ejemplo pues yo es que necesito un logo porque no tengo logo y resulta que una empresa ¿no? una empresa y no tengo marca no tengo un relato de marca vale te pones a trabajar y lo que tienes es un problema de recruitment o sea tienes un logo tienes una marca más fea más bonita más moderna más vieja pero tu verdadero problema es el recruitment es que no encuentras gente para trabajar vale entonces ya vuelves a la marca ah vale es que como no tienes una marca chula ni atractiva ni un relato la gente ve tu oferta y dice vaya caspa de sitio entonces siempre son problemas transversales es como en la vida o sea siempre son problemas que empiezan pero no empiezan ni acaban en sí mismos empiezan y cuando empiezas a tirar porque la gente es lo que te digo te llama porque tiene un problema de marketing no tú tienes un problema de otra cosa entonces yo me encuentro problemas humanos bastantes veces me encuentro perdonado hace un momento todo el mundo y es que estoy pendiente de mi hijo vale no hay nada de hijo vale que seguramente es lo que dices tú la mayoría de las veces son problemas humanos más que de otra cosa tengo un caso que además esto lo hice lo hice gratis porque era por un amigo y tal por una persona esa mujer lo que quería era dejar de ser la CEO de su empresa es el problema real que tenía era que como estaba tan sobrepasada de todo ella necesitaba poner un CEO entre la empresa y ella o vender la empresa porque no podía más y esto le había derivado en echar demasiado trabajo administrativo al equipo y el equipo estaba cabreado y esto era porque les había metido un CRM y les había tenido horas extras aprendizaje de CRM movidas entonces tenía el equipo cabreado y esto la derivaba ella en no querer ir allí y entonces no quería ser CEO o sea pues todo esto con el mismo la misma plantilla digamos que le podía hacer una empresa en Indonesia con el equipo parte en la India con un problema de desarrollo de negocio o sea al final dar la voz a las personas les choca mogollón porque claro hay gente que es que se queda es que no pero bueno yo ya tengo solera y ya voy aprendiendo a rascar o sea que se te nota ahí las tablas y el mundillo de la noche curte mucho bueno y ahora quiero volver y tú lo sabes quiero quiero hacer algo quiero unir mis pasiones quiero unir mis pasiones eso quería hablar eso quería hablar yo ahora hombre ahora cuéntanos ahí de tu faceta electrónica joder pues le voy a dar una primicia porque esta semana bueno a ver no sé si hacer a ver no sé si tenemos un sello ahí musical que nos puede estar detrás de la oreja a ver sí a mí es que me encanta pinchar y llevo muchos años haciendo música electrónica entonces me gusta mucho a ver esto suena un poco mal no es que me guste el mundo de la noche porque vamos a ver esto lo aclaro yo por la noche mayormente duermo tengo dos hijos un perro mucho trabajo y en fin pues es que es verdad que me gusta mucho toda la cultura electrónica y toda la cultura club y demás y trabajo mucho ahí como os he contado entonces estoy un poco harta del networking o sea no es que esté harta porque yo estoy aquí contigo para el networking pero que joder de otra forma me apetecería hacer me apetecería conocer gente de negocio y me apetecería conocerla sin estar tan sumamente caspa todo y estirada como era el mundo del arte ¿no? con la copa de vino exactamente claro no sé y he tenido experiencias por ejemplo con The Power MBA que han sido muy así porque cuando estábamos haciendo el máster y luego otra formación que hice pues nos reuníamos una vez al mes toda la promoción y claro es gente muy similar a ti porque es gente que está emprendiendo o que trabaja en el ámbito digital pero también hay gente del negocio y tal y haces muy buenos contactos y haces buenos amigos o sea no solo contactos sino pues oye gente que al final te llevas bien y por ejemplo he trabajado con con empresas que se dedican pues a hacer este tipo de eventos para empresas más como tipo DJ y todo esto me tiene fascinada entonces lo puse en LinkedIn y ostras me han entrado personas muy interesantes que me querían ayudar y bueno estoy ahí a ver si creo algo oye pues tengo complicado eh bueno he trabajado mucho muchas historias que hacer ahí es hacer es hacer la quedada y que la gente se apunte porque no sé quién una vez escuché que verdaderamente conocías a las personas con una cerveza en la mano decían pues yo soy de la misma opinión y yo también que al final eh si ya no se trata de cierro o no cierro el negocio pero oye vas ampliando cartera pues igual que lo haces en LinkedIn por qué no hacerlo en la vida real ¿no? y cribado un poco con esa idea de no tomárnoslo todo tan en serio de oye pues vamos a conocernos porque es que a lo mejor hay un montón de gente en LinkedIn que yo tengo ahí y que voy que me encantaría conocer en persona la verdad bueno ya ha habido iniciativas así o sea que no soy la primera ni la última claro no pero a ver lo que decimos muchas veces que en las redes que en el fondo en las redes y detrás de las empresas y todo eso todos somos personas y a todos nos gusta irnos seguramente a tomar una cerveza con los amigos a pegarse unos bailes a pegarse una jueguecilla y a eso le gusta a todo el mundo y el que diga que no miente miente es que quizá porque he trabajado durante años en ese ámbito claro cuando algo sucedía y se hacía bien el trabajo pues todo desembocaba o en una fiesta o en un festival o en un ¿sabes? entonces al final todo el equipo tenía la oportunidad de celebrar lo que habíamos trabajado que lo habíamos conseguido lo mismo que lo habíamos hecho y ese espacio tan relajado ostras luego llega el lunes y es un poco como lo de mis dinámicas pues la gente habla se relaciona de otra manera y todo se evapora un poco el mal rollo veo equipos que están muy tensos muy tensos y eso no colabora hay que buscar espacios no sé hay empresas que lo hacen pues gamificación nos damos todo eso el fin de semana pues bien me parece muy bien pero eso ahora también está muy de moda en las empresas el team building ¿no? sí, eso te digo que ahora las empresas se preocupan de estas cosas y creo que es positivo hay que preocuparse que la gente se relaje de vez en cuando color del trabajo porque si estás todo el día con el cortisol por la oficina pues es que la gente está insoportable no, es verdad es verdad incluso yo con gente de cliente que vas trabajando y tal y te puedo decir que además nos queda comer o nos queda tomar algo pues sí porque es que estás luego más te conoces sabes si tienes dos hijos si vives en no sé dónde hay un poco más de empatía claro está claro pues nada ya para acoplar al método PANA como final siempre hay que hacer una fiesta de fin de proyecto oye pues mira está muy bien eso que dices bueno es que de momento y de momento no se acaban los proyectos porque siempre hay pero sí, sí estoy de acuerdo te lo voy a meter en el roadmap de agencia al final hombre claro en mi borrachera no, además amenizas tú la velada pinchando y que digan ostras pero qué buen rollo azul sí, sí la verdad es que lo de pinchar me tiene me tiene muy loca me tiene muy fascinada no sé me veo un poco mayor pero ostras es que cada vez que lo hago la gente se lo pasa muy bien y me lo piden cada vez ya me lo van pidiendo más entonces fiel sabe a lo mejor acabo abandonando mi maravillosa carrera de estratega de negocio por oye esto esto nunca se sabe luego igual te ve alguien ahí en un instagram o una historia o algo y dicen ostras esta tía qué buen rollo tiene y ahí estamos hombre yo mi sueño y el de mi marido aquí os lo digo a todo el mundo pues alguien quiere hacerse de inversor o lo que sea es montar un chiquito en la playa sí muy buena música y cócteles y ya está o sea no queremos ni dar comida ni cocinar ni nada de eso cócteles que nos flipan un buen cóctelero allí currando o cóctelera o dos y nosotros poniendo un chiquita y amenizando ese sería mi mi final de fiesta ideal oye pues yo me yo me apunto de camarero que ya que yo también yo también he sido 12 años camarero en el mundo de la noche pues pues ya está a mí me encanta equipazo equipazo a mí siempre me ha encantado el mundo de la noche pero a ver no en el centro del festival de la fiesta que también pero de conocer gente porque ves detrás de la barra ves muchos perfiles mucha gente mucha psicología mucho lo que quieren y aprendes un montón y aliviar problemas tú lo has dicho community es como un community pero de la barra pero de la barra justo claro a ver yo me he tirado muchos años en tienda o sea yo de los 18 a los te diría 30 mi madre tuvo tiendas vale y yo trabajo en tienda cara al público muchísimo he trabajado también como recepcionista cuando me fui a Barcelona entonces a mí el destacar al público creo que es lo que más me ha enseñado el trabajo o sea más que cualquier skill más que cualquier formación más que cualquier proyecto eso de enfrentarte a cualquier persona de cualquier edad con cualquier cosa que te venga eso te da una soltura en la vida hay unas tablas que creo que es muy importante o sea yo he viajado pero por ejemplo no he tenido la suerte a lo mejor de otras personas de poder vivir fuera viajar tal y tener todas esas experiencias pero en este sentido viaje de personas por todos los lados y de todos los colores y eso joder te da mucho te da mucho bagaje la señorita no pero es que yo creo que un buen marketero o gente del mundo del marketing digital y demás es muy bueno porque si ha tenido antes esas experiencias porque yo conozco mucho son buenísimos pero antes eran vendedores a puerta fría recepcionistas esto se han pegado horas y horas en la calle son buenos pero yo creo que hay gente ahora que también es muy buena pero no ha hecho todo eso y le falta esa pata de conocer la psicología de las personas yo que trabajo con Bernardo que es mi socio él sabe mucho de digital sabe a lo mejor de partes del digital que yo estoy más pez porque en medios digitales yo no he trabajado tanto él ha trabajado mucho más en ese área entonces los dos a nivel técnico y de conocimiento es muy bien pero yo creo que donde hacemos badaboom es en el hecho de que él también ha estado mucho dándose de tortas por la calle ha vendido yo he vendido hemos estado cara al público y eso te da algo que ahora está muy de moda que se va a poner el behavioral economics que lo llaman ¿cómo se llama? no sé qué es eso behavioral economics no sé qué es eso pues el estudio del comportamiento del consumidor en español madre mía entonces si tú empiezas a analizar el estudio si empiezas a estudiar cómo se comporta la gente cuando compra y empiezas a aplicar esto de tu conocimiento de pues eso yo como camarero cuando está en la calle cuando he vendido cuando he llamado porque también he tenido a veces que hacer llamadas no sé qué y te lo llevas al mundo digital con todos los conocimientos que tenemos hoy en día de segmentación de audiencias de canales de vaya persona ahí es donde está la gracia o sea ahí es donde realmente se pueden generar estrategias de venta buenas en el mundo digital porque tienes que controlar mucho de las plataformas de cómo funcionan de qué es un CPM de qué es un CPC de cómo se está comportando una campaña de por qué el CTR está siendo menor o por qué me están cobrando más o si esta interacción me vale 0,0 tanto por mil y todas estas cosas muchas veces cuando te pones a trabajar con estos líderes con estos les entra por aquí y les sale por aquí oye perdona es que 0,0001 de una interacción euros ¿vale? multiplicado por 10.000 es un pastón entonces más te vale entender que solo tienes que abaratar pero bien porque es que si no se te va el presupuesto ¿vale? pero es que además tienes que entender a quién va dirigido para que le guste y ese CTR baje entonces todo lo que es el comportamiento del usuario las ventas cómo funciona cuando no entiendes eso aplicarlo al marketing digital pues necesitas agencia PANA para que te lo explique chiqui bueno ha quedado esa pregunta que me ha gustado mucho el enfoque digo y es que es así es que hay demasiados elementos dentro del mundo digital como para que los pueda absorber y gestionar un solo directivo un solo líder claro pero ahora te quería hacer otra pregunta tú que tienes el modelo muy testeado y muy probado y demás realmente las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen bueno porque es que yo veo muchas veces el grow los funnels y tal y no porque viene por aquí pero entra para acá y ahora se va aquí y rebota aquí y tal y dices tú tío una línea recta de aquí aquí pa 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 no es más fácil de lo que parece si entendemos ciertas cosas pero es muy complejo y te voy a explicar voy a intentar explicártelo a ver si no se me va la olla porque yo empiezo a hablar y se me va el pensar que un usuario en internet o a la hora de comprar me va al internet o me vale el usuario que va al corte inglés y acaba comprando en segunda mano un Wallapop o sea las personas tenemos necesidades de comprar cosas o de tener servicios y es como los clientes que te hablaba antes tenemos la idea de que necesitamos algo vale pero cuando nos empezamos a poner en la tesitura de elegir el que ya sean digital o ya sean damos mil vueltas somos como una o sea no tenemos un eje recto que es lo que te dice el growth el growth cierto growth no todo o sea el funnel el funnel directo hay que tenerlo preparado claro pero nada te asegura que la gente vaya a entrar por aquí vaya a salir por allí comprando vale entonces es verdad que hay que plantear todos los posibles itinerarios y aún así te puedes encontrar con de todo por eso el growth me parece potente porque se basa en testear se basa en testear para poder encontrar patrones y poder por ahí poner las miguitas vale pero el growth también posee habla mucho de lo que es branding contenido calidad de un copy segmentación correcta o sea la gente ha pensado que el growth es automatizar y hacer funnels y el growth está hablando de muchas otras cosas que son las que intervienen para que el que entra por aquí quiera salir por allí y comprar nosotros no porque seamos no guays pero a esto lo llamamos el ecosistema tú tienes que tener creado tu ecosistema digital porque si el tío decide entrar por aquí y dar un rodeo por aquí y llegar hasta allí y comprar pues que tú lo tengas medio pavimentado y preparado o sea hay que hacer un ecosistema pero la venta te puede llegar por mil sitios por eso hay que testear vale entonces es más sencillo de lo que parece si lo haces bien me parece una perogrullada pero no lo es vale entonces tiene unas leyes yo creo que se nos va un poco la olla cuando tú contratas a un arquitecto para que te haga unos planos para construir un edificio para vivir en él sabes es que esa obra puede durar equis tiempo costar equis pasta y que hasta que no acabe no puedes vivir en la casa vale bueno pues con la construcción de los ecosistemas y las estrategias digitales de venta yo lo que veo es que se quiere entrar a vivir con la cavadora allí o sea entrar a vivir es vender convertir con la cavadora allí sin la taza del váter puesta entonces es como oye esto vale tanto porque hay que construirlo esto se tarda tanto porque se tarda en hacerlo porque no somos máquinas vale ni dioses y luego hay que testearlo para saber por donde va a entrar el personaje va a salir y va a comprar y esto vale una pasta porque esto es un negocio o sea esto es como si te montas una tienda vale una pasta tener un negocio digital montado funcionando vendiendo adquiriendo automatizado y esto es lo que quiere todo el mundo y claro parece muy difícil entonces es fácil si se hace como se tiene que hacer y con la mentalidad correcta es caro si también vale merece la pena pues depende porque es que es lo que te digo es que estás montando un negocio y es lo que la gente muchas veces no acaba de ver claro o sea yo he tenido tiendas como te he dicho pues invertimos un montón de dinero en tener la tienda montada hasta el último seguro las luces y cuando la gente aborda un negocio digital pues lo que te digo que lo quiere abrir con el del acabador allí y cuesta mucho que no puedes que no va a funcionar a lo mejor pasa un despistado y te compra algo se lo das envuelto en un papel pero no es lo que pretendemos ¿sabes? pero bueno bueno hay tiempo para ir enseñando efectivamente ahora momento de spam de valor para que digas todo lo que quieras contarnos de donde te pueden encontrar servicios etc aunque ya lo has dicho pero bueno pues me podéis encontrar en linkedin me podéis encontrar en arroba soyzulesan en instagram que aunque no subo mucho subo stories bastantes contando lo que hago yo aquí que esta es mi setup pues os muestro mi pantalla os muestro como trabajo y también me hago fotitos así con filtro porque me veo muy mona ¿qué más? Agencia Pana tenemos un blog bastante sesudito donde hablamos de diseño estratégico negocio bueno está arrancando pero ya hay cositas que podéis ver agenciapanap.com barra blog si me queréis contratar como mentora de negocio o para haceros un método sublesan conmigo si queréis gestionar vuestras redes sociales de vuestro negocio pues me contactáis siempre tengo algún proceso abierto con algún mentorizado más menos impacto ¿no? pero siempre hay alguien si os queréis formar como community managers también tengo mi programa y si sois uno de esos CEOs que necesitáis ayuda orientación y gente pro pues aquí estamos panas agencias panas y la semana que viene os contaré esto primicia total viajo a Málaga vamos a presentar por primera vez la metodología en Fundación Telefónica Academia 42 de Málaga delante de un montón de programadores y bueno pues va a ser como mi puesta de largo con presentar la metodología que espero irla presentando por diferentes lugares y y que cada vez más gente la conozca este framework maravilloso con el que trabajamos pero si pero si presentas tu tu modelo te lo van a copiar y ya se te va a quedar a acabar ojalá ojalá no no mira eso está clarísimo estamos terminando la página web vais a tener todo el framework con casos de usos explicados con vídeo conmigo y el objetivo es o sea hacerlo viral o sea no es un framework que queramos nosotros para trabajar y quedárnoslo para siempre no lo que queremos es que se conozca se testee se use se mejore la calidad de los resultados y que los profesionales con esto pues tengan una herramienta más como pues el scrum entonces yo encantada ese es mi gran objetivo y tanto el mío como el equipo que hemos creado esta metodología que ahora que ya la tenemos testada validada y demás el mundo la tiene que conocer porque es que es cojonuda entonces pues para que no la vamos a quedar nosotros efectivamente pues pues a por ello pues oye Zule un placer tenerte aquí un placerazo me lo he pasado genial y muy interesante todo lo que has contado y nada nos vemos por las redes y me voy a apuntar a eso de community que me ha molado muy bien corazón pues un placer a mí también me ha encantado y nos seguimos hablando ahí por mensajitos ya sabes tú pues claro que sí venga un abrazo chao chao chao